¿Qué es la literatura infantil y juvenil? Yo también elegí un libro para presentarles porque me parece importante en estos tiempos tan complicados que vivimos y es una historia que nació tocando temas que a las editoriales les costaba pero sin embargo cuando se editó fue un éxito porque los toqué con sutileza, con respeto, con mucho amor y poniéndome en la piel de la niña que es la quien narra la historia de la fortaleza del cristal que ese es el título de la obra La fortaleza del cristal tiene que ver con dos niños que se conocen muy chiquititos en el jardín de infantes Y bueno, la vida, la vida es la vida, ¿no? Y a los niños también les pasa la vida Y les pasan cosas Y tienen preguntas Y tienen dudas Y tienen miedos Y sin ningún morbo alguno, con toda delicadeza y con mucho amor, yo rondo algunos temitas delicados El bullying, las pérdidas, la enfermedad Y sobre todo el amor y la diversión Porque fundamentalmente es una historia muy divertida Y con un final feliz ¿Sí? Porque a mí me gustan los finales felices ¿Y para qué comer perdices? Pobres santas, qué culpa tienen de que uno sea tan feliz, ¿verdad? Y es un libro que fue editado en el 2015 en Costa Rica Con una portada más infantil Y en el 2019, con una portada más adolescente Éxito tremendo En Paraguay Acá, en País Hermano Esta historia es una historia que a mí me ha traído muchísimas satisfacciones En el sentido de que Primero que es un libro de 8 a 100 años No hay edad Es un libro que se ha trabajado muchísimo en las escuelas Para acompañar a los chicos en sus preguntas, en sus dudas En sus duelos En sus miedos Y también se ha trabajado muchísimo en hospitales Tuve la dicha de Estar en hospitales de Centroamérica De Paraguay De Uruguay Relatando esta historia Que es una historia que tiene que ver con la fortaleza Y la fortaleza Que uno cree que los niños son tan frágiles Muchas veces nos enseñan Que ellos, desde su inocencia y su juego Logran Logran superar cualquier cosa Lo que se presente La protagonista de hecho Tiene un reto Siempre, permanente Un latiguillo Que es Nunca rendirse jamás Y yo lo aplico en mi vida Como si nunca hubiera participado de esta obra Pero es real Nunca rendirse jamás Y es una historia de amor De alegría De belleza De encuentros De desencuentros De situaciones dolorosas Pero esto en la vida pasa Y en la literatura infantil Tenemos que aprender A que a tocar algunos temas Es importante para los chicos El éxito de ambas ediciones Me lo ha demostrado Yo estoy muy feliz con esta obra Me ha ayudado mucho Como escritora Como persona Sí, como persona Porque en los momentos donde decaigo Digo Nunca rendirse jamás Y con ese mensaje me despido Ojalá puedan leer mi libro Y lo compartan con todos los niños Y grandes de Montahermoso Gracias